¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡A ver, a ver! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Man 14,15 ¡Gracias! ¡Gracias! Están listos Allá Nos vemos que la mitad tiene su gusto Y bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Tenemos un primero cabello Cabello de esta suegro Bien, bien Bien, bien, bien ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.